El estudio de las asocias fecales 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 Bueno y me podría explicar Cuáles son los tipos de hospederos Es que como que esa parte Aunque me queda totalmente clara Claro, primero que comenzar Con que es un hospedero El hospedero es un tipo de Es un tipo de organismo capaz de sustentar El crecimiento de un organismo Como lo pueden ser los parásitos Y hay diferentes tipos de estos Como es el hospedero definitivo En el cual Es donde el parásito cumple Todo su ciclo de vida Hasta allá en la reproducción Y el hospedero intermedio En cambio es un hospedero Donde solo cumple Parte de su ciclo de vida El parásito Bueno, el otro hospedero Es el hospedero paratécnico Que bueno, su función Es la de Posificar el transporte del parásito Entre distintas cadenas tróficas Y bueno La siguiente definición Que requiere saber Es la de Los vectores Que bueno Estos son micro Depredadores Como las pulgas Los piojos Que bueno Transportan algunos parásitos No sé si le quiere Alguna duda No, creo que Ya queda todo claro Muchas gracias por su tiempo Quería saber si entonces Mañana puedo traer mi muestra Para que me realice el estudio Si, claro Ya con las Este Con las indicaciones Que se le dieron Pues ya La puede traer mañana Y aquí la esperamos Ok Bueno, entonces mañana regreso Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias